16.51, saludo a el jefe del bloque de diputados del oficialismo, el cordobés, Nicolás Mazot. Gracias por atender. Marcelo, buenas tardes a vos y a todo el equipo. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Empezando a calentar motores para alargar el año legislativo, que parece que viene con debates intensos. ¿Cuál te parece que va a ser el más intenso de todo? ¿El de aborto? ¿Pensás que va a haber otro más intenso que ese? No, yo creo que de los que sí, de los que ya vislumbramos que van a ocurrir en el corto plazo, el del aborto. Pero me parece que, por lo menos por cómo arrancó, va a ser muy intenso y apasionado, pero con mucho respeto. Creo que estamos frente a una posibilidad todos los legisladores de toda la sociedad, ¿no? Pero de dar una muestra de republicanismo muy importante como antecedente. De donde va a estar abierto, inclusive hasta con audiencias públicas o con miembros de la sociedad civil en el Congreso, en los medios. Y nada, discutirlo con toda la complejidad que tiene el tema, pero como corresponde. Nosotros, en todo caso, lo que más nos oponíamos, y yo lo digo inclusive estando en contra de la iniciativa, era que se pensara que el único argumento que tenían quienes nos inclinaban por este proyecto fuera un artilugio legislativo de obstaculizar el tratamiento. Así que creo que ese viene con mucha intensidad, pero no va a ser el único. Tenemos que discutir una ley de convergencia de medios, que seguramente por la historia de las leyes de medios en la Argentina va a tener cierta intensidad. Hay algunos debates que van surgiendo, por ejemplo, la cuestión es de la reciprocidad en los servicios de salud y en la educación terciaria y universitaria. ¿No le archivaron eso después de la repercusión que tuvieron los primeros anuncios? ¿No está archivado? No, en todo caso, lo que sí hubo fue una cierta discusión interna en nuestro bloque por la forma en que fue presentado, es decir, tal vez ese proyecto con un nivel de consulta interna bajo, pero más quiere decir que eso invalide la discusión de fondo, el debate de fondo, que por más que algunos planteos de arancelamiento liso y llano seguramente vayan a salir en contra, yo, por ejemplo, personalmente no me parece que esté de más discutirlo con la lógica de que lo que busquemos primero sea la reciprocidad, que lo que busquemos segundo, si faltara la reciprocidad, fuera la compensación país-país y que dejáramos como última opción el arancelamiento, que me parece que está claro que no aplicaría para las cuestiones universitarias por todos los beneficios que le reporta al país recibir estudiantes extranjeros, pero que para, digamos, los pacientes golondrinas, en lo que son claros tours organizados, digo, porque estás hablando de un universo pequeño, de lo que ocurre, a mí ahí no me parece mal, entonces dar un debate con estos matices, me parece que vale la pena independientemente que después salga a favor o en contra, yo estaba hablando de los debates, no de las posiciones. Nicolás, para ir en orden, primer aborto vos estás convencido en contra de la despenalización, ¿contemplás la posibilidad de cambiar de opinión o ya lo tenés recontrapensado, masticado y no hay posibilidad de que modifiques tu opinión? Mirá, me parece más difícil que la modifique de fondo, ¿qué quiere decir esto? Si a mí la alternativa que me plantean es lo que hemos visto del proyecto de la campaña, me parece demasiado permisivo y es como que yo me tiendo a creer que vale la pena hacer el esfuerzo porque discutamos los distintos casos, ¿no? Porque no todas las madres se enfrentan ante las mismas incertidumbres o los mismos orígenes para tomar una decisión así, son muy diversas, en donde sí creo que puedo cambiar de opinión es en los matices, que es lo que le tenemos que agregar al debate para que sea todo lo rico posible, es decir, si vos me preguntás, estoy más definido en que no sea libre y gratuito, estoy menos definido en cuanto a la penalización, es decir, hay veces en donde uno recapacita y dice, bueno, en determinados casos pareciera un poco mucho caerle con el mismo peso de la ley a quien lo busca de una manera con cierta desesperación o incertidumbre socioeconómica o con ciertas presiones familiares que a quien lo practica. Digo, hay muchos matices, no estoy adelantando, porque sería empezar por el final, pero me parece que hay muchas cuestiones en donde sí puedo cambiar de opinión parcialmente o moriserar lo que pienso ahora, pero no me lo imagino en la cuestión de fondo. No me cierro, pero no me lo imagino. Nicolás, ¿cuánto te preocupa que las encuestas, todas ellas con alguna diferencia, pero en el mismo sentido, marcan una caída en el nivel de apoyo, en la imagen del gobierno desde octubre, fines de octubre a esta parte? Depende de las razones, es decir, me preocupan menos las razones de políticas públicas que por ahí lleva tiempo que la gente comprenda. Por ejemplo, la reforma previsional de diciembre, nosotros cometimos algunos errores desde mi punto de vista más bien didácticos y pedagógicos, dimos por sentado que todo el mundo entendía lo que nosotros veíamos y creo que salimos por ahí un poco tarde a explicarlo acabadamente como debíamos, pero estoy convencido de los frutos de corto y de largo plazo. Digo de corto porque han habido... Te pregunto por la imagen, ¿cómo todo eso, más las tarifas, más la inflación, más triaca? Yo te estaba contestando de la siguiente manera, digo, las caídas en imagen, producto de estas políticas públicas, yo las banco, digamos, porque creo que el capital político está para utilizarlo en estas medidas que terminan marcando puntos de inflexión estructurales para el país. Las caídas en imagen por errores del gobierno o de algunos de sus integrantes son un poco más preocupantes, por supuesto, porque son los errores no forzados y las pelotas en la red. Esas son las que uno tiene que tratar de mejorar. Nicolás, te pido aguantarme un segundo porque acaban de entrar del informativo con un último momento. Lo escuchamos y la seguimos enseguida. Radio 10. Último momento. Renunció Abad a la AFIP. El titular del organismo, Alberto Abad, renunció esta tarde a su cargo según confirmaron fuentes cercanas. Reiteramos, renunció Alberto Abad a la AFIP. Vamos a ampliar. Radio 10. Siempre Noticias. Estoy sorprendido, ¿no, Nicolás? ¿Sabías algo? Porque justo hoy que se dio a conocer un dato de recaudación muy bueno y lo dio a conocer él. Mirá, me acabo de enterar por ustedes, así que calculo que más tarde sabremos todos y yo me ocuparé de entender las razones, pero lo único que puedo decir es que perdemos un excelente profesional y un especialista en la materia. No te puedo agregar nada, lamentablemente, porque no estaba al tanto. Nicolás, el último tema. ¿Bancas, cómo hizo Marcos Peña hoy a Rivas después de que volvieron a caer sobre él sospechas de corrupción? Mirá, yo no he podido hablar con Rivas como seguramente ha podido hablar del jefe de gabinete. De manera que me limito a decir lo que dije esta mañana. Bueno, entiendo que él lo ha desmentido y que debe haberle explicado a las autoridades del gobierno y seguramente lo hará ante la justicia donde lo deba hacer. En ese sentido, por supuesto que nosotros le damos el beneficio de la duda a nuestros funcionarios. Por otro lado, acá no hay demoles. Si esto llega a demostrarse como cierto, hay una sola dirección para proceder. No hay dos posibilidades, pero lo que sí hay es un beneficio de la duda y que en todo caso se esclarezca donde debe. Y por último, después del revuelo que se armó, la declaración tuya convocando a una reconciliación tal como la formulaste, ¿te arrepentís? No, no porque como bien sabés vos, las notas gráficas son ediciones de explicaciones por ahí con muchos más matices. No tendría problema algún día en que con vos en la radio o en la tele lo abordemos con buena fe y con la buena fe que yo lo planteo y con la buena fe de quienes lo quieren escuchar de esa manera. También entiendo, y es parte de la política, que haya muchos con determinados intereses o determinados sesgos que no les permitan ver los matices que uno marca al hablar y al plantear estas cuestiones, que les convenga agarrarse de una agenda que tenga mucho más que ver con la polarización o el odio hacia atrás que lo que yo planteaba. Pero simplemente para aclarar, yo fui hiper específico, y eso sí estuvo bien editado en la nota, en que yo me refería a valores absolutamente complementarios a los de verdad, memoria y justicia, que jamás puse en duda y este gobierno ratificó como políticas de Estado. me refería a lo que fue en Sudáfrica, es decir, atributos de la arquitectura de los países, es decir, los países se tienen que pensar a sí mismos y son organismos colectivos. Yo jamás me refería a una reconciliación entre víctimas y victimarios directos, y obviamente que no hay reconciliación posible sin confesión. Pero por eso dije... Sin confesión por parte de los... Lógicamente, Marcelo, por eso digo, tiene muchos matices, tiene muchos matices... No, es un tema importante. Es un tema importante y que hay que abordarlo con buena fe. Podemos no estar de acuerdo, por supuesto, pero yo creo que nadie me puede prohibir, es una palabra fuerte, pero no me sale otra a mí ahora, nadie me puede prohibir expresar mis opiniones, porque yo estoy, digamos, estoy limpio de eso, por decirlo de una manera cruda. Yo estoy preocupado por lo que viene, yo no tengo, como decía en esa nota, los desafíos que tuvieron la generación anterior de estabilizar un sistema democrático, de recuperarlo, de pelear por los derechos humanos. Es decir, ese no es el desafío de mi generación. No estoy diciendo con eso que lo olvidemos. Lo que estoy diciendo es, tenemos que tratar entre todos, con memoria, con verdad y con justicia, de poder avanzar. Avanzar es superar, no olvidar. La seguimos en cualquier momento. Nicolás, gracias por atender. A ustedes, Marcelo, un abrazo. Nicolás Massot, jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados.